Esta mañana en el municipio de Bello se presentó un incendio gigantesco, aunque no se presentaron lesionados, la situación puso en riesgo por lo menos a dos mil personas que habitan en la vereda Ato Viejo. En este sitio está nuestra compañera Sandra Valencia. Sandra, adelante con los detalles. Buenas tardes. Televidentes, compañeros, buenas tardes. Los saludamos desde la vereda Ato Viejo, aquí en el municipio de Bello, donde esta mañana los habitantes se llevaron un fuerte susto cuando se incendió una casa en la que se albergaban unas 150 pipetas de gas. Precisamente para dar el parte oficial nos encontramos con el comandante del cuerpo de bomberos del municipio de Bello. Comandante, muy buenas tardes. Cuéntenos qué fue lo que pasó. Buenas tardes. Bueno, a eso de las 9 y 16 de la mañana nos informa la comunidad de un incendio, de un expendio al parecer ilegal de pipetas de gas. Más o menos alrededor de unas 150, casi 200 diría yo, de pipetas. Algunas de ellas hicieron explosión. Todavía no sabemos las causas de cómo se inició el incendio, pero generalmente eso es porque estos despendedores que no tienen ninguna certificación, entonces no tienen normas de seguridad. Eso es un llamado pues también a estas empresas que distribuyen el gas, que como mínimo a estos despendedores tengan la mínima precaución de solicitarles los certificados de seguridad y las medidas también de este. Comandante, están ustedes muy agotados. Usted, su cuerpo de bomberos, tengo entendido que también hubo apoyo del cuerpo de bomberos de Medellín. Sí, tuvimos apoyo de una máquina de bomberos Medellín con cinco tripulantes, una máquina de bomberos de Covacabana con cuatro tripulantes y dos máquinas de bomberos del municipio de Bello con 17 tripulantes. ¿Las autoridades qué van a hacer con esta casa? ¿Cuál es el proceso que sigue? En este momento tenemos presencia de la oficina de gestión del riesgo a cargo del doctor Nicolás Rave. Tenemos aquí el ingeniero estructural que también va a revisar las estructuras aledañas para minimizar o revisar qué riesgo presentan las estructuras. Muy bien, muchísimas gracias comandante por sus declaraciones para Teleantioquia Noticias. El olor a gas es bastante fuerte aquí en la zona. Esta es toda la información. Por fortuna no hubo lesionados. Sigan ustedes con más información en Teleantioquia Noticias. Feliz tarde. Feliz tarde, Sandra. Como usted dice, por fortuna no hubo personas lesionadas ni víctimas mortales.